Vale chicos pues me ha dicho handy que os diga que pues os pasais por G2A que tenéis la pagina de descripcion Y que tenéis pues descuento con el código HANDY HANDY Oh no, soy handy, oh no Oh no, soy handy Bueno esto, el pagina de G2A pues con el código handy pues compra juegos muy baratos o algo asi No se que son juegos pero eso me ha dicho handy Asi que nada pasados por ahi y nada, disfrutad del video, adiós En LukiBlogs y estamos aqui con Danga y con handy Buena morcilla Adiós Y bueno chicos antes de nada 5.000 likes para los siguientes videos y bueno como estáis compañeros Hace mucho que no jugamos juntos Si, nos echaba de menios ¿De menios? Si ¿Quién es menios? No se, es alguien que es un men Jajaja se ha muerto tío Jajaja Punto, punto handy ¿Estáis preparados para la carrerita o no? Si Venga, vamos a darle Ah Ay Muy buena y ahora tú, vale, tienes un montón de bloques, venga va a la siguiente, vamos a ir poco a poco Madre mía Mira donde, donde estoy No Wanda Me ha tocado oro, oranga Wanda que es una oranga tío Que es una oranga tío Que te pasa tío Que es esto Son, son señores bonitos Wanda Son bonitos, que hacen Apio, apio, tengo una duda Wanda Jajaja What Jajaja Jajaja Wanda, Wanda Ayunda, ayunda Api, tengo una duda Si me gusta el oro, soy un orador Jajaja What the fuck, escuchadme que es que es 1 a 1 Bueno, lo estábamos haciendo 1 a 1 Pero bueno, si queréis carrera, lo hacemos carrera eh, no, no pasa nada Van eh, no se que es una carrera, pero bueno Lo pongo Jajaja A ver, va, venga, vamos carrera Vamos corriendo Jajaja Venga, botas del infierno, botas del infierno Ay Wanda 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 Que es esto? No mames No mames No, no Me gustan los dangas Y los dangas No, un dangarin Un dangarin Un dangarin Un dangarin Y otro dangarin Y otro dangarin Y otro dangarin Oye, ¿y dónde estoy? Vale, voy a matar a la muerte, chicos Voy a matar a la muerte, eh Oye, que no veo nada, no veo un piso Muerte asesinada WTF He salido Porque hay tanto fuego en el suelo, tío Porque tengo botas de dos flamas Ah, ¿tú también las tienes? Si, mira Pero no me quemes Eh, pero no rompas el mío, pendejo Así tiene más suerte Oye, que senso Vale, va, venga, vámonos Escuchadme Os voy a ganar, lo sabéis, ¿no? No, que senso Anda Porque hay crimpers Porque te quieren dar un beso Tu, Jani No me mates todos los datos, que eres un pesao Es un caca seca Es un caca seca, ¿no? Si Es lindo Hijo puta Me gusta, maí Mira que te quiqueo, eh Ahí No, 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 por favor No puedo romper No puedo romper mis boques Porque hay más maquims ¿Hay más maquimis? Si No puedo romper mis boques ¿Y qué senso? ¿Y qué quieres hacer, tío? Que vayun des No, yo no te voy a ayudar, papu ¿Por qué no? Que no, porque no, tío Esto es una carrera Y voy a ganar la carrera ¿Qué vas a ganar tú, pelotudo? Me gustan los dangas Me gustan los dangas Me gustan los dangas A mí, ¿no, tío? Qué asco Ayúndame No te voy a ayudar He muerto Oye Dime Me Gilipollas Yo sí que voy a morir Me estoy muriendo ¿Me estás muriendo? Sí, me estoy haciendo moro Wanda WTF ¿Qué es esto? Que me hago pumpa Por favor Vale, he salido de aquí, chicos Puedo seguir Sí, nena Voy a ganar esta carrera No mames Me he suicidado Pero a pie nos va a ganar Wanda Me voy a ganar, tío A mío Me acaba de destrozar el culo, chicos Me acaba de destrozar el culito Sí, nena Sí, nena Te gustan los penes Te gustan los penes Sí ¿Qué dices, tío? Me gustan Escúchame, cántame la canción de la vagina, tío Que a todo el mundo le gusta Una vagina es como un melocotón Peluda por fuera Y por dentro zabozón Wanda Wanda Espotan Porque son espotadangas Espotadangas Son explotadangas Pum A ti te gusta la canción de la vagina Es hermosa, tío ¿Quieres que la produzcamos juntos en un estudio de grabación? ¿Un estudio? Sí ¿Por qué me tienes que hacer metas cosas? ¡No me gustan! ¡Adiós! ¡Vamos a explotar! Me gustan los dangas Vale Voy a cruzar por aquí ¿Y no te gustan los apios? No, porque huelen a caca No se gustan ¡Cofe! ¡No mames! ¡Cofe! ¡Cofe! ¡No levantes! Pero esto es una caca, me estoy muriendo, por favor Bueno, lo suele pasar cuando eres malo, tío ¡Toma Hardy! ¡No, pero no me das unas constas! ¡Toma Hardy! ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡Toma Hardy! ¡Un melocotón! ¡Un melocotón! ¡Un melocotón! ¿Quién era, no? ¡Ah! ¡Hostia! Esta varita mola porque rompes todo el mapa y no pasa absolutamente nada ¡Me estoy muriendo a morío! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡He muerto todavía! ¡Es posible, tío! ¿Y por qué me muero? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Oh! ¿Qué haces, pendejo? ¿Pero dónde vas? ¡Este es mi sitio! ¡Bueno! ¡Oye! ¿Pero por qué me estáis dejando a mí todos los pinchos y eso no me gusta? Bueno, pero eres muy lento, tío ¡Qué cien esto! ¡Qué cien esto! ¡Pan con queso, tío! ¡Pan con queso, tío! ¡Hala! Me gusta el pan con queso No me gusta el queso ¿No te gusta el queso? No ¿Qué es eso? Es queso No, en serio, no has dicho eso, tío ¡Eso! ¡Habrá sido dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Wanda! ¡Estoy morando! ¡Wii! ¡Bum! 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 Tío, me está tocando solo cosas malas A mí también Pues yo voy a ganar, chaval Es que me habéis hecho trampas ¡Pero, tío! ¡Tengo un caballo! ¡Madre mía! ¡Estoy a tope, eh! ¡Tengo un caballito! ¡Wii! ¡Y el último, chicos! Y muero Pero he hecho el último Y es lo importante ¿Cuándo? Yo sí que voy a quedar último He ganado No, no vas a ganar, compañero ¡Hola, chaval! ¡Oh, oh! ¡Esta varita es la puta clave! ¿Pero por qué es la clave? ¡Porque puedes escaparte de obsidiana! ¡Joder, qué mola! ¡Verdad! Vale, voy a hacerme, mientras estos vienen, armaduras y mierdas Porque voy a ganarles a todos Y ya estáis viendo que no tengo armaduras No tengo nada, realmente, chicos Me voy a morir ¿Tú vas a morir? Sí Que bien, ¿no? No me gusta morir ¿Por qué, api? ¿Por qué no? Yo no quiero morir No, ¿por qué, tío? No lo sé Te esperan púrgenes ¡Bum, bum, bum! ¡No tengo palos, tío! ¡No puedo hacerme una espada! Bueno, por esto me es más que suficiente Ya estáis, compañeros O sí Seguís rompiendo cosas Yo sigo dompiendo cosas Me gusta ¡Dum, dum, dum, dum! What the fuck? ¡Que estás explotando, papu! Me gusta ¡Wala! 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 ¡Mato con cerdo! ¡Mato con cerdo! Tío, pero no insultes así a tu madre ¡Wala! ¡Yiii! Se ha metido con su madre Buña, buña Oye, ¿por qué me han tocado? ¡Wala! Me gusta el Minecraft ¿Te gusta el Minecraft? Sí Hazme la canción del Minecraft ¿Te la sabes? Ehhh Un Minecraft y otro Minecraft Dangarín Que se mueve por Minecraft Que se mueve por... Dangarín ¿Pero qué coño dices, tío? Y me gusta Danga Porque... No lleva brangas ¿No llevas brangas, guarro? No ¡Hola, Apio! ¡Hola, pendejo! He acabando ¿No llevas brangas? Yo llevo brangas He acabando, Apio Muy bien, eres el segundo Así que... Así que señorito Danga ha perdido Yo no he perdido Hombre, eres el último, pendejo He perdido Remy Fuzzle Soy músico ¿Qué the fuck, tío? Eres retard No músico No, no Entonces... ¿Estamos todos ya, chicos, o no? Sí No, no estoy Que tiroso no estás, tío Pero con relax, por favor ¿Qué quiero decir? ¡No! 3, 2, 1 No mames ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! Te has caído, tío ¿Qué pedo, Apio? ¿Por qué me haces eso? ¡Por favor! ¿Qué? ¡Eso no se hace! ¡Eso es caca! ¡Eso es caca! ¡Jajaja! ¡Onda! ¡Adiós! ¡Hola, wey! ¡Y se cae otra vez! ¡Onda! 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 Mira, chaval Bueno, pues entonces, ¿estamos preparados o no? Sí Me vale, verga 3, 2 Es que es trampa, yo no he roto todo Bueno, tío, haber sido más rápido 1 Eso me dijo ella ¡Onda! Eh, pero capullo, pero espérate He dicho 1 He dicho 1, pero no, que empieces ya, papu 3, 2, 1 Ya, ahora sí ¡Onda! ¿Vamos a por tanga? Deja a mi cabanjo Muy buena ¡Handy! ¡Handy está destrozando, chicos! ¡Onda! Pero, lo que no sabe es que le voy a reventar ¡Le estoy recteando! ¡Onda! ¡Onda! Pero, ¿a qué hace tanga? Si está muerto, tío ¡Onda! ¡Onda! He reen vivido Madre mía, qué tramposo ¡Onda! ¡Onda! Yo no soy tramposo porque no soy un onzo ¡Onda! Me gusta mi cabanjo, nuevo ¡Onda! ¿Me gusta tu cabanjo? ¡Onda! Vale, chicos, ya está ¡Onda! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, tío! ¿Para qué sirve esto? ¡Es ganando! ¡Ah! ¡Me ha ganado el señor! ¡Andy! ¡Andy! Y bueno, lo dicho, amigos ¡Espero que os haya gustado muchísimo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!